Cuando hayamos terminado de realizarle todo el proceso quirúrgico al paciente, tenemos que terminar o finalizar la asistencia. Para ello, paramos los tiempos y hacemos clic en finalizar la asistencia. Nos devuelve a la pantalla anterior, donde podemos acceder de nuevo al menú de la gestión de quirófano y en este caso abriríamos el mapa de camas, seleccionamos URPA y ya tenemos de nuevo al paciente en la URPA posquirúrgica. Y a continuación lo que deberíamos hacer es plan de cuidados y revalorar de nuevo al paciente. Pero en esta ocasión debemos rellenar la pestaña dentro del bloque quirúrgico de la acogida posquirúrgica. Y aquí ya realizamos una foto de cómo llega el paciente de la intervención, donde se recogerán las constantes vitales, el tipo de anestesia empleada, si importa drenaje, catéteres, apósitos, dolor, nivel de conciencia, algunos signos como son la cefalea, náusea, temblor, etc. Y a continuación hacemos clic en aceptar. La visa que ha sido guardada correctamente, la seleccionamos y hacemos clic en planificar. Y ya está. Cerramos. Cerramos.